¿Por qué importa la gente así, si Dios te ha traído a mí, que desea dar la voluntad de Dios? ¿Por qué importa la gente así, si Dios te ha traído a mí? ¿Por qué importa la gente así, si Dios te ha traído a mí? Que desea dar la voluntad de Dios? ¿Por qué importa la gente así, si Dios te ha traído a mí? ¿Por qué importa la gente así, si Dios te ha traído a mí?